Preguntas rápidas con Moleiro parte 1 ¿Qué tal estás del 1 al 10? 10 ¿Estás enamorado? No ¿El mejor atacante del mundo es? Leo Messi ¿Y el mejor defensa? Sergio Ramos ¿El mejor centrocampista del mundo es? Luka Madrid ¿Un estadio que no es el de las palmas? Camp Nou ¿Cuando quieres pecar, qué te comes? McDonald's ¿Un jugador en el que te fijabas mucho? Ander Línea ¿El mejor entrenador del mundo es? Pimienta ¿Y que no sea Pimienta? Luis Enrique ¿Un jugador infradolorado? Coutinho ¿De no ser futbolista que te hubiera gustado ser? Veredista ¿Sí? ¿En qué top de mejores jugadores del mundo colocarás a Messi? Top 1 ¿Y a Cristiano actualmente? Top 10 ¿Un sueño o un objetivo que te falta por cumplir? Ascender y ganar un Mundial ¿Un vicio que tengas? Valada Play ¿En una palabra, Moleiro como futbolista es? Atrevido ¿Con qué futbolista te irías a una isla desierta? Con Sergi Cardona ¿Y si hubiese una Play? Con Joel ¿Un equipo de España al que no ha jugado nunca? El Bet ¿Un equipo fuera de España al que no ha jugado nunca? Manchester City ¿Quién ganará el balon de oro 2023? Mbappé ¿Un fichaje que harías para tu equipo? Ninguno ¿Te acuerdas de qué te compraste con tu primer sueldo? Invité a una comida de la familia, creo ¿En Mbappé ojalán? Mbappé ¿Un consejo de vida? Sé humilde ¿Y una promesa si las palmas haciendo la primera? Petiño de amarillo y de azúcar ¡Oh!